¿Un partido muy luchado en la mitad de la cancha? Sí, la verdad, un partido muy complicado que pudimos llevar adelante en el segundo tiempo, con mayor argumento. ¿Qué fue lo más difícil de un rival que nunca se entregó? No, fue lo más difícil con tener los pases de ellos, porque jugaban bastante bien, pero nada, pudimos sacarlo adelante y en el segundo tiempo lo ganamos nosotros físicamente. En el medio de teatro, ¿cómo jugar contra un jugador que maneja muy bien la pelota, como esta Verne? ¿Cómo lo marcaste? Y nada, hay que marcarlo parado y bueno, esperarlo que haga las cosas que él hace, pero no concretaba mucho. ¿Esta es la primera final que vas a jugar? Y sí, la primera final del equipo, habíamos jugado un cuadrangular en Canelones, pero no era una final final. ¿Y hace unos años, no hace 14, quedamos fuera con Durán? Claro, es nuestra revancha en lo personal, vamos a decir que tenemos, como quien dice, la saca en el lojo contra ellos. Bueno, ¿para quién va esta clasificación? Para mi madre y para la gente de Bendoza. Muchas gracias. Gracias.